Con una exposición fotográfica representativa de las tradiciones y riquezas del Estado, arrancaron las actividades del mes de Michoacán, el alma de México, en el Distrito Federal, sobre la avenida Paseada de la Reforma, inaugurada por la representante del Estado de Michoacán en el Distrito Federal, Nancy Cárdenas Mesa, el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, y autoridades de la Secretaría de Turismo y Gobierno del Distrito Federal, como Carlos McKellie, Secretario de Turismo. La inauguración corrió a cargo del licenciado Roberto Monroy García, Secretario de Turismo del Estado de Michoacán, sino los miles, millones de visitantes que vienen aquí y que pasan por esta avenida, la más hermosa de nuestro país, Paso de la Reforma, puedan robarse un pedacito de Michoacán en estas fotografías. Durante todo el mes de octubre estará presente esta exposición, gracias a ese acercamiento que se tuvo con Turismo del DF, y donde también en algunas delegaciones, por cierto agradezco a la delegación Contembo su hospitalidad para estar aquí también expuestos, durante el mes en varias delegaciones cada fin de semana habrá exposición y venta de productos michoacanos y de artesanía michoacana, además de actividades culturales y artísticas. Ha sido una prioridad del gobernador Fausto Vallejo el poder demostrar y el poder reencontrar el sentido de lo que los michoacanos somos y lo que representamos. Michoacán es gente de tierra, buena gente, de una tierra orgullosa de su pasado, de su presente, de su futuro, una tierra donde hay una historia importantísima para nuestro país, cultura, artesanía, gastronomía, es un lugar que tiene cinco pueblos mágicos, es un lugar que tiene cinco patrimonios de la humanidad y que realmente debe sentirse un gran orgullo y una gran identidad de los mexicanos para con esta tierra. Por eso nuevamente agradecer mucho a Carlos esta oportunidad que nos hace el día de hoy, será todo el mes de octubre y esperamos seguir fortaleciendo mucho los vínculos entre el DF y Michoacán para poder seguir compartiendo y que además también los michoacanos vengan más al DF a descubrir y a conocer y a pasear por estas hermosas calles de la Ciudad de México. Por su parte el Secretario de Turismo del Distrito Federal, Carlos McAley, desató la formalidad de los michoacanos para cumplir sus compromisos. Para dar inicio con las actividades que se presentarán durante todo el mes de octubre, los asistentes dieron un recorrido por la Galería Fotográfica.